Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy acaba de llegar la nueva incubadora Los Portadores La cual les voy a ser sincero chicos, el traje completo como tal no me gusta, pero se pueden sacar unas combinaciones bien épicas Bien épicas porque la capa me recuerda al Naruto, pero bueno, ni modo, a algunos les gustará, a otros no, ya saben para de todo eso hay colores y sabores Chicos, lo primero siempre que les digo para que no los molesten es colocarse en dúo, ¿Dónde es que está esto acá? Y bloquear las notificaciones Mis cracks, recuerden, si ustedes andan buscando una cuenta veterana, Sakura, HitHot, criminales, yo que sé, cualquiera de vainas y no quieren que les pase lo que les ha pasado a muchos Ya saben, me preguntan por Instagram, asesórense primero antes de cometer un error Ahora sí, vámonos de una vez, ¿Dónde es que es? No, acá no es, era el otro lado Ojo Tenemos lo que es el trailer, vean eso, ay mira, salió Chimbasa ¿Te acuerdan del Chimbasa? No, yo creo que no, solo los que acuerdan, solo los veteranos que acuerdan del Chimbasa van a dejar su like, eh Ahí fue que salió la habilidad del bicho, el CR7, ahí salió esa máscara, varias cosas Vamos a ver quiénes se acuerdan, en los comentarios coloquen quién se acuerda del Chimbasa Ahora sí chicos, estamos en la nueva incubadora, la cual está, como les digo, a mí me gusta mucho, mira eso Esta la puedo hacer unas combinaciones Uff, algunos dirán, ay, la mismo que Samurai, que no sé qué, pero No, sí, está chévere, esa gabardina que tiene y pillan este, uy, ese verde, no Esta es la que me gustó chicos, esta para mí está la mejor Esta pues por el efecto de acá atrás, las banderitas y todo eso se ve épico Pero esta verde, uff, 10 de 10, ya mismo me la voy a sacar Tengo 7 piedras, estamos bien, 10 de 10 Y vamos a empezar con un giro normal Y si yo creo que tú ya dejaste tu like, me la da, eh Me la da, y ojo, ojo, pergamino Uy, ya me ha emocionado, voy a decir, tan rápido Tan rápido Bueno, eh, vamos a darle No, démosle otro, vamos a hacer el dos El dos giros de uno y uno de cinco Que dicen que eso funciona, vamos a ver si es verdad Que yo no sé Vamos a descubrirlo, aquí va el de cinco Ojo, dame la piedra Ay, la piedra No, la caja Ya Garenita diría por lo menos Ah, no, pero miren que actualizó Uy, bueno, una piedra evolutiva Actualizó las cajas, chicos Bueno, esa sigue siendo la misma, no sé Pero acá colocó la caja de la UG Y yo quiero esa UG Y ya me dio una piedra evolutiva Vamos a seguir, chicos Voy a sacar toda la incubadora Si no alcanzo en el video Me voy a directo a Facebook Gaming A sacarla De nuevo, un giro normal ¿Verdad? ¿Será que me podrá dar el cubo? Tenía como 3600 diamantes cuando inicié Vamos a ver si me da el cubo Vamos a ver si me da el cubo Quiero el cubo Dame el cubo No, ni cerca Así que me da cajas de AK Yo no quiero estas cajas de AK Estas AK ya todo el mundo lo tiene El de cinco Como que todo lo da de él en el de cinco El cubo, el cubo Otra vez caja de AK No, y experiencia No, y tarjeta de scan No, bueno, una cajita de UG Ala, este giro de cinco Si estuvo Estuvo tétrico Vamos a dar un giro de nuevo normal Esta vaina de la incubadora Es bueno para tragar diamantes Bueno, bueno, mira Ya voy gastando bastante El pergamino Medallas Ok, el de cinco Yo creo que aquí si ya me tiene que Dar algo De perdido Dame un pergamino de una vez Para ir cambiando el más económico O una piedra evolutiva O dame puras cajas Bueno, yo creo que es momento de salir Un momento Despedir nuestros diamantes Que el changuito Se ponga triste Y regresamos Regresamos Vamos a dar un giro de cinco De una De una Ya que regrese Dame Dame una de eso Dame No, eso no Eso tampoco Eso menos Ahí Uy Nada De nada Un giro Esta incubadora Chicos Como que Ay, ay, ay Como que va a ser Cosa peligrosa Una pistolita Una pistolita por tres días Como que va a ser Cosa peligrosa Cubo Cubo No Como que va a ser peligroso Chicos Porque no me ha dado nada Una piedra Una Si una piedra Si una piedra evolutiva Nada más El cubo Dame el cubo Dame el cubo Garena Quiero el cubo Bueno, dame una piedra evolutiva Dame lo que sea Que me sirva Y nada aún Chicos De nada aún Vamos Otro giro Normal No Ahí ya no me dio nada Uy Mis Crack Definitivamente Estas incubadoras Cuando recién salen No te das Pero nada El cubo No Traje Esa Tarjeta Por lo menos Dame Pon ahí mejor Medallas O cajas Pero Esa tarjeta Pa' qué Ay loco Ya como que me fueron Todos mis diamantes Y no me ha dado Ni un pergamino O sea Tres mil seiscientos diamantes Y solo me vas a dar Una piedra evolutiva Es que todavía No la asimilo Ay Bueno Uno de cinco No Pensé que me iba a dar El pergamino Hasta guardé silencio Y nada Ve Ay Tengo mala suerte Pero no pasa nada Chicos Sigamos con el ánimo Recuerden que ahorita El cubo No Me dio fue la piedra evolutiva Ok Gracias garnilla Recuerden chicos Que ahorita voy a estar En lo que viene siendo Facebook Gaming Haciendo directo En el cual voy a hacer Unas salas Con premios Por si quieren tratar De sacarse Esta incubadora Y todo eso Así que Bueno Vamos a hacer que El changuito Se despide Los diamantes Y vamos a continuar Girando Chicos Necesito Un pergamino Por lo menos Para sacar uno Porque no quiero Que el video Sea tan largo Y no quiero Tener que volver A recargar Y todo eso Muy Muy demorado Muy demorado Pero al paso Que voy Como que va a tocar Porque mira No me da nada ¿Cubo? No me dio tarjeta Bueno Vamos a ver El siguiente giro De cinco Porfis Garenilla Dame el pergamino De una vez Bueno Piedra evolutiva No Me dio caja Caja morada Esa caja morada Ay Esas armas De espiga Ya me caen mal Me caen mal Y creo que El último giro Que puedo dar Es el de cinco No 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 puede ser Damelo 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 En este giro De cinco Dame un pergamino Un pergamino Porfis Garena Mira que Yo me he portado bien Medallas No Yo me he portado bien Garena Yo no uso hacks Ni nada Por el estilo Como que no le interesa Si uso hacks O no Bueno vamos a reclamar Creo Creo que tengo Lo de la recarga acumulada Hay apenas 300 diamantes Y una piedra evolutiva Vamos a dar Vamos a dar El último giro Yo creo que Cinco Ah no Puedo dar Uno normal Que me va a dar Un pergamino De forma súper épica No Me dio experiencia Uno de cinco Dame el pergamino Para cambiar Por lo menos El traje verde Que me gustó Uy Uy Ajo Bueno Una piedra evolutiva Está bien chicos Creo que en total Fueron tres Tres piedras Evolutivas Por nada más Y menos Que 3600 diamantes O sea Cada piedra evolutiva Me salió a mil diamantes Súper Mega F La verdad Estuvo muy difícil Está imposible Sacar eso Algo me Ay ¿Qué es esto? Cosas que ya tengo Algo me dice Que esto está Nivel crítico Nivel Dios Lo único que puedo cambiar Es esto Puedo cambiar el pergamino Antiguo por uno de estos Como para que el video No quede tan Tan frío Así de que no Sony no se sacó ninguno Bueno pues me voy a sacar En esta ocasión Me voy a sacar el verde Chicos En el directo Me voy a sacar Los otros tres Me voy a sacar Los otros tres Porque no quiero Que el video Saga tan largo Ahí está A mí el verde Me encantó chicos Pero igual Hace falta Hace falta ¿Qué? Hace falta ponerle El morado también Uf Que mira eso No Está 10 de 10 Hermoso Mira eso Está hermoso La máscara Así no me termina De gustar mucho No sé Lo voy a dejar Por ahora sí Pero está 10 de 10 Detrás de verde Voy a sacar los otros Chicos Para que vayan Al directo Primer comentario El link fijado Y nada mis cracks Los quiero mucho Nos vemos Dentro de un momento Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!